La provincia de Granma continúa implementando las medidas orientadas por el Ministerio de Salud y el Consejo de Defensa en el territorio que limitan la movilidad de las personas a partir de la una de la tarde. Cerca de medio centenar de casos en la última jornada, la mayor cantidad en Bayamo, hace que la capital granmense esté catalogada como municipio de muy alto riesgo. Mientras, el Laboratorio de Biología Molecular procesa unas 800 muestras de PCR diariamente y se mantiene el aislamiento de casos positivos, sus contactos y sospechosos de contraer el nuevo coronavirus. Los especialistas refieren que la población debe continuar alerta e intensificar las medidas higiénico-sanitarias, especialmente el uso del nasobuco y el distanciamiento físico. El mayor por ciento de los casos reportados en la provincia de Granma son autóctonos, existe circulación del virus, transmisión y alta dispersión de la enfermedad. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.